En condiciones angustiantes y de mucha incertidumbre, se encuentran más de 10.000 niños y niñas migrantes esperando respuesta ante la solicitud de refugio en Estados Unidos. Este dato que hemos revelado en Fundación Eleutera el día de ayer es realmente alarmante. Solo en el 2021, cerca de 10.000 menores han pedido refugio en México al llegar a la frontera. Esto entre acompañados y no acompañados, niños, niñas y adolescentes. Y volvemos un poco a lo que hemos estado hablando también. La deserción escolar está intrínsecamente relacionada con la inmigración de menores. La resolución a la petición puede tardar como mínimo tres años, tiempo que los solicitantes deben permanecer en territorio mexicano. Es alrededor del 1% que van a tener una respuesta positiva, pero no solamente ese porcentaje, también hay que ver lo que van a tardar para que esto pueda ser posible. Y es que creemos que hay un tipo de desincentivo burocrático, ya que este proceso puede tardar por lo menos tres años. Vamos a hacer un ejemplo. La primera caravana de hondureños salió de Honduras en el 2018, octubre de 2018. Todavía el año pasado, no, a mediados de este año, todavía habían personas varadas en México que salieron de esa caravana. Entonces, para que nos demos una idea de lo que puede tardar un proceso de petición de refugio, y que dentro de este proceso también hay muchísimos inconvenientes que vale la pena que las personas lo evalúen a la hora de tomar esta decisión. Debido a las condiciones socioeconómicas del país, la salida masiva de más hondureños sigue siendo latente. Tenemos también el dato que el 94% de las personas que abandonan nuestro país de forma irregular es por desempleo. Es porque no hay oportunidades. No solamente no hay oportunidades, sino que a veces las hay y son muy mal pagadas. Entonces, la hoja de ruta de lo que hay que hacer para que esto mejore es sencilla. Trabajo, crear confianza, un Estado de Derecho estable, confianza para inversión nacional y extranjera, creación de empleos. Pero esto no es por magia, es por voluntad política y sectorial. Así que nadie debería estar siguiendo de esta manera a nuestro país. Con imágenes de Héctor Mengíbar, para Noticias informó Kevin Villatoro.